La insuperable se atrevió. ¿Cómo? En una presentación en vivo. Se atrevió a regresar con Toxicro. Se atrevió a humillar a Crazy Design en vivo. Aconsejando a Sandra Verlocal. No hay persona que mejor aconseje a otra que se separe que el recién divorciado. Ok, mi vida para el pleito de amarillo mujer, uno no se puede meter en eso. Así que insuperable, mi vida, ten cuenta, para que ahorita, mi amor, no termines tú en Baraya. La insuperable estaba cantando, papi, ¿te gustan las chapas que vibran, papi? Esa es la materialista. Ah, perdón, me confundí. La insuperable estaba cantando, dale, ven, ven, si tú quieres escogerme, que tú eres delincuente. No, esa es Mirka. ¿Cuál es que canta la insuperable? Tengo una nota jamaiquina. ¿Cuál no me subo arriba? Sí. Hasta que no la veo. No me apeo. Él le gusta como un meneo. No. Piden hasta el pelo, no lo creo. Pero quiero ver, mi amor, qué fue. Y una de las primeras, cero boga. ¿Cómo dice? Cero boga. Cero boga. No, yo no quiero boga. Esa es la materialista. Cero boga. Cero boga. Claro, yo sé lo que estoy diciendo. Déjame buscarla. Y todo es mucho mejor cuando entra con amor y con saliva. Ajá. Es verdad. Tienes lo que está bien. Cuando tú vas a coser, tú coges el hilo, todo entra mejor con agujas. Ah, claro. Para insertar la aguja. Seco no entra. Seco no entra. Quiero ver, quiero ver qué fue lo que mi amiga y hermana, la insuperable, le dijo a mi amiga, Sandra de Rocal. Tíralo. 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 Sandra, únete al club. Deja de estar llorando. Ese le dijo, mi amor. Tíralo. Ese hombre. Yo creo que yo estaba esperando como el momento perfecto para ella tirar su venenito y sacarle provecho y que se haga viral. Lo que creo es que Sandra estaba presente allí, ¿sabes? Creo que ella sabe. Sí, sí. Eso fue en Wyoming, allá en Estados Unidos. Porque no es un secreto para nadie que es un programa de Sin Filtro. Candy y Sandra también hicieron unos comentarios despectivos en base a la relación de Toxicrow y también del Insuperable. Mi amor, yo no sabía eso. Sí. Para eso tenemos aquí a nuestra enciclopedia del chisme. La Barbie. Ya lo sé yo. Entonces el comentario de la Insuperable delante de Sandra era mera venganza, mi amor. Mi vida, lo que pasa es que cuando hay romo por el medio, mi amor, no se puede joder mucho. Y tú, Insuperable, deja de estar sofocando a esa mujer que está tratando de llevar como su matrimonio con todos los problemas que hay en el medio para tú venir, mi amor, también y decirle que deja de estar, mi amor, peleando y goloceando ese pedazo. ¿Ustedes creen que a ella le va a importar eso? Pues si a ella le ha importado todo lo que han dicho, todo lo que ha pasado, todos los cuernos y todos los comentarios, entonces no creo que a uno de la Insuperable le vaya a afectar. Y si lo que la Pisto dice es cierto que estaba borracha, menos le va a importar. Esos cuernos no se han confirmado. ¿Cuál es, amor? Esos cuernos y que de Sandra y Crazy, eso no está confirmado. No, para nada. La Insuperable vio eso. Ay, pero a ti te tienen ciega, amor, eh. Más fácil, creo yo, que en los cuernos de Sandra y Crazy que en los de la Insuperable y Toxic Crow, con aquello que sigue la Mami Jordan y todo lo demás. Sí, mi vida, pero un ejemplo, no es un bonito mensaje que mande la Insuperable ni a Sandra ni a las mujeres que están ahí. Porque si tú estás pasando por una situación de divorcio, de separación, no es bueno, mi vida, que tú mandes a otras figuras del medio, ni al público que está ahí, a que se separe, ni a que luche por su matrimonio, por sus hijos. Porque si el tuyo ya no funciona, mi amor, jódete tú sola. Lo peor de todo es que era el cumpleaños de Sandra Berrocal, mi amor. Y lo peor de todo es que Sandra se estaba reconciliando con Nancy Medrano, después de que Nancy Medrano dijo que cuando eran mejores amigas, Sandra se acostó con el marido de ella. ¡Ay, Dios mío! Esos son comentarios por emociones del momento. Sí, tú que conoces a Nancy Medrano, ella es así arrebatadora. Pero que trae consecuencias y todo es por simplemente hacerse viral y sonar, aunque después estén sin tazas tomándose un cabecito. Pero me gustaría volver a repetir ese momento donde la Insuperable le dice a Sandra, deja de estar llorando por ese... Bueno, es por eso, no llore tanto. ¿Tú sabes quién respondió, mi amor? ¿Quién? ¡Crazy! 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 ¡Crazy le respondió a la Insuperable, mi amor! Pero si la Pito quiere que le pongamos el video, vamos a ponérselo, mi amor. Sí, quiero que me pongan un poquito el video donde mi amiga la Insuperable le dice a Sandra, ¡suerte estos huevos! ¡No! 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 Porque ella termina embarrado y ellos terminan felices. No, que es una relación impermeable, mi amor. Que tú tratas de chale, pero como que se queda igual. Ya, amor, ella está segura de su loca. Sigue disfrutando de tu loca, Craig! Y le digo algo sinceramente. ¡No! Cuando iniciaron los rumores de que ellos se iban a divorciar... Yo... En el 1600. No, de ahora. En los años 1600. ¡Pam! ¡Pam! Yo vi a Sandra Harta de Crazy. Yo no sé qué fue lo que él hizo. No sé si es que le regaló otro perrito. No sé si es que le llevó otra vez a la cantante Anaís a que le cantara una serenata o algo. pero él logró hacer que ella le cambiara el aspecto ya cuando lo ve se le ve ternura antes se le ve a desprecio Mira, en la primera reconciliación que fue en el programa directo del show Crazy le llevó un perrito ahora el día de su cumpleaños le llevó un chivo me dijeron me dice mi amor que él le pidió me dice que él le pidió a Anais que volviera a cantarle y a Anais le dijo yo no vuelvo a coger no me vengas a ponerme de pendeja señores, pero la gente cambia de Guatemala la gente cambia claro que sí cuando tú has anunciado públicamente una ruptura hay mucha gente que te manda a separarte ¿verdad? claro y después cuando te reconcilias entonces la gente dice ay, yo estaba aconsejando y no sirvió para nada acá fue una entrevista a nuestra amiga Lourdes Lourdes, mi vida ¿cuántas veces tú has perdonado los cuernos? ni una sola vez ajá las rupturas no han sido por cuernos no ¿tú ves? no todas son como Crazy Sandra ¿y cuántas veces a ti te han descubierto los cuernos? tampoco ay, pero eso lo parejo perfecto no, nosotros no bajamos soy fan de su relación 15 y 20 minutos claro oye a esta dice que soy fan de su relación ay, ten cuenta yo arranco peluca eso no es peluca eso no es peluca eso es de verdad eso es de verdad eso es de la naturaleza hermana pues te dejo calma la pito tampoco tiene peluca no, porque ella dice que nunca le han pegado corno y que nunca ha tenido ningún tipo de problema y tú te tienes que meter en eso mi amor porque si ella está conforme con sus habladurías ¿qué tú quieres? si ella se lo creyó en su cabeza es una relación perfecta y soy fan de su relación no es que de aquí salgan peleando no, no, no ni queremos enchinchar vamos a una pausa pero revisar el día y more antes les denuncio que una relación perfecta es la de Gaby de sangre y Frank no voy a decir el apellido Frank Peroso como tú sabías mi amor porque eso está regalos y tú y tú y tú y tú